Hola, ¿qué tal? Los saluda Indira Belloacalco, colaboradora de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, en una presentación del proyecto CREA, cultura, resiliencia, espacio y arte. CREA surge como un espacio de reflexión en donde la ciencia y la tecnología funcionan como rectores del desarrollo artístico, por lo que en esta iniciativa la Dirección de Difusión Cultural ha abordado temas como cine, nuevas plataformas, patrimonio, videojuegos y educación artística en los tiempos de pandemia. En esta ocasión, con motivo del Día Internacional de la Danza, CREA dedica su espacio a esta disciplina que tanto nos apasiona, con la charla titulada El impacto de la danza en la formación integral de los estudiantes politécnicos. A pesar de que el instituto dedica la mayor parte de sus esfuerzos a las actividades académicas en las áreas científica y tecnológica, también se ocupa por brindar una extensa oferta cultural para su comunidad, mediante actividades artísticas y talleres en disciplinas como la danza, música, teatro, literatura y artes plásticas. Y es precisamente de este aprendizaje artístico de lo que nos van a hablar nuestros invitados, integrantes distinguidos de los grupos representativos de danza del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompañan Sandra Arellanos Viveros. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales por la ESCA Unidad Santo Tomás. Como integrante de la compañía de danza folclórica del Instituto, ha participado en las funciones de gala anuales de la compañía desde 2011. También en los festivales México en el Corazón de México, en donde nuestra compañía fue invitada por el gobierno del estado de Campeche para representar sus danzas tradicionales. Y por supuesto, Sandra ha participado en el Día Internacional de la Danza en múltiples foros como el Teatro de la Danza, la Sala Miguel Covarrubias, el Teatro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como en diversas ediciones de la Fil Politécnica en los estados de Hidalgo, Flascala, Puebla y Guerrero. También está con nosotros Daniel Hernández Garcilaso, alumno de psique y él es miembro de la compañía de danza contemporánea del Instituto Politécnico Nacional. Con la compañía ha participado en las funciones especiales en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, de este instituto, con motivo del Día del Niño en un homenaje a Cricri y por el 55 aniversario de este Centro Cultural. También ha participado en diferentes ferias y una de ellas en el Estado de México, así como en diversas presentaciones en las unidades académicas de nuestra Casa de Estudios. Chicos, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de comenzar a hablar propiamente de danza, ¿por qué no nos platican un poquito acerca de su experiencia académica? Un poco de su vida en el instituto. Sandra. Hola, mucho gusto. Pues, yo empecé mi vida académica en la Bipoli, alrededor del 2006, que era la vocacional 12, que estoy agregada también, de la medio superior del tejido número 12, que se encuentra por el Metro La Raja, y de ahí seguí mis estudios en el ramo social en la Estra Santa Tomás, que tuve la fortuna de tomar la carrera de la licenciatura en relación con el social. Entonces, yo desde muy pequeño siempre he querido hacer el poli y pues tuve la fortuna de estudiar y estoy regresada de esta Casa de Estudios. Muy bien. Daniel. Yo ingresé al Politécnico en el año 2013, igual en el CECI número 11, Wilfredo Maciún, en la carrera de Telecomunicaciones. Mi idea, pues, era seguir estudiando esa carrera. Al final no es que no me haya gustado, simplemente me llamó más la atención la ingeniería química por un profesor que tuve precisamente en la vocacional, y de ahí fue que decidí estudiar esta carrera para ingresar a el CICI. Muy bien. Bueno, pues, ambos, como estudiantes del instituto, pues, se decidieron por carreras en donde la ciencia y la tecnología son las líneas principales. Pero, ¿qué los llevó a tomar la decisión de inscribirse en un taller de danza? Sandra. Bueno, en mi caso, yo, este, la vocacional, yo la estudiaba en la tarde. Entonces, pues, en ese tiempo, pues, no tenía otra cosa más que estudiar en la tarde, y realmente no tenía. Pasé a la superior y hubo un cambio de modelo de estudio. Fueron los primeros cambios y en los cuales me pedían una asignatura como actividad curricular, que sea, deporte, cultura, un taller, lo que pueda. Empecé con el tenis, no me gustó, y fue cuando yo ya tenía tiempo practicando la danza folclórica. Entonces, me acercé a lo que hice con la unidad del peso, y fui a pedir informes a la dirección cultural del poli, y ya me dieron los diversos talleres que había, incluyendo la compañía de danza folclórica del Instituto Político Nacional, y ahí fue cuando me integré en el año del año del año del año del año del año, o sea, a mitad de carrera. Pero fue porque me pedían una materia, que fuera como que está curricular, como en el área, este, de deporte, o qué sé. Y ahí fue cuando, ¿cómo terminé ahí? Ya llevo once años en la compañía. Ok. Entonces, tu decisión fue basada en una solicitud académica. Ajá, sí, pero este, al momento de entrar a la compañía sí fue, porque yo desde que estaba, mi mamá no sabía qué hacer conmigo en la tarde, en la primaria, y yo llegué a un grupo de danza folclórica, y que fue bastante. Cuando yo fui, pero me dije, había una compañía de folclórica, pues dije, excelente, fue como que el destino. Muy bien. Daniel, cuéntanos. Pues yo, mi acercamiento a la danza como tal, fue en los 15 años. Yo bailé en los 15 años de mi hermana, y a raíz de ahí, o en base de ahí, me invitaron al estudio en el que fueron sus 15 años. Estuve bailando un tiempo ahí con ellos, pero realmente no fue, no entrenaba como tal. En realidad, nada más tenía los eventos de 15 años, era, pues llamémosle chambelán, ¿no? Porque la verdad es que todavía no tenía un entrenamiento, una formación básica para decirme bailarín. Bueno, a la fecha todavía tampoco, pero ya tengo como un poco más la noción. De ahí, estuve aproximadamente 8 meses, por cuestiones precisamente de la escuela, ya no pude estar yendo ahí, y me salí. Estuve trabajando en otras cosas, al mismo tiempo estudiando. Pasó el tiempo, y un compañero que estuvo conmigo en ese mismo estudio, se encontraba en otro cerca del lugar en el que yo trabajaba. Entonces, me lo encontré un día, casualmente, y empezamos a platicar. Ya me comentó que él estaba otra vez bailando en otro lugar, y que por qué no iba a probar, y así. Entonces, de algún modo, le habló al dueño de ese lugar, y fui, pues, a platicar con él. Ya le comenté que yo ya había estado bailando, pues, en otro estudio, y me dijo que me metiera a un evento, para ver cómo me veía, y así. Entonces, tuve mi primer evento con ellos, y de ahí me aventé dos años en ese mismo estudio. Pero, a diferencia de en el que ya estaba antes, ahí sí nos exigían tomar clases, básicamente, de todos los géneros, o los estilos, por decirlo de algún modo, porque, pues, en unos 15 años nunca sabes qué es lo que te va a pedir una niña, qué es lo que va a querer bailar. Puede ser desde, precisamente, folclor, hasta, pues, algo más, pues, llamémosle moderno, o más comercial, como el reggaetón. Entonces, nos hacen como entrenarnos en diferentes cosas para, pues, para saber bailar un poco de todo. Igual, eso fue precisamente antes de salir de la vocacional. Ya para la superior, igual me tuve que salir de ahí. Todavía los primeros dos semestres estuve bailando un poquito con ellos, pero ya era distinto porque ya no me daba tiempo de ir a todos los ensayos, y la verdad es que yo no quería quedar como mal con los eventos, o en este caso con las niñas, porque, bueno, creo que planear una fiesta de 15 años no es cualquier cosa, entonces, como que quedar mal, pues, no es algo bueno. Me tuve que, o bueno, decidí salirme de ahí, pero yo tenía una compañera en la vocacional que ya me había comentado que estaba trabajando en la compañía de danza contemporánea, y me comentó y me dijo que en algún momento me iba a llevar, pero nunca se dio, nunca tuve la oportunidad. Un día salí temprano de clases, pasé cerca del centro cultural, iba como, me quedó de camino al metro, dije, pues, voy a pasar a ver qué había, porque incluso una vez había pasado y vi a los de la compañía de folclore, dije, ay, qué padre, algún día voy a venir a preguntar, pero no, se me pasó, igual nunca ya después tuve la oportunidad de volverlo a saber para acercarme al profesor y preguntar. Entonces, en esa ocasión estaba como quedando el rondín ahí dentro del centro cultural, y vi en el salón pequeño, en el de danza contemporánea, que estaban como terminando su clase. Ya me acerqué, toqué la puerta y me atendí el profesor Juan, ya le dije que si podía tener, empezar a tomar clases con ellos o qué es lo que se necesitaba. Ya me comentó, me preguntó que si yo ya había bailado o tomado clases de ballet antes, y le comenté que no, que clases de jazz únicamente. Ya me dijo que igual fuera para empezar a tomar clases y ver cómo me veía y pues como que qué aptitudes tenía. Entonces, a la siguiente semana empecé a ir con ellos y desde entonces es que estoy ahí en la compañía, desde hace aproximadamente dos años. Muy bien. Y pues ya ustedes dentro de estos talleres, porque primero son talleres y después ya son integrantes de los grupos, ¿cómo describen el ambiente en las clases? ¿Son igual que en las aulas? ¿El ambiente que ustedes han percibido en las clases de danza? Bueno, pues así, es que ya no recuerdo mucho, pero pues se podría decir que sí, porque al final de cuentas pues siempre te va a decir, pues hay un profesor que tienes que disciplinar, constancia, estudios, hay que darle para poder pertenecer a, a un, a integrarte a un cuadro, ¿no? Y pues con los compañeros, pues sí, o sea, al final de cuentas, no todos nos caemos bien, pero pues somos un grupo y pues tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Entonces de ese lado, pues como en todo, ¿no? Cuando estás en un salón así de, vamos a hacer equipo, se puede de cuatro, pero no, va a ser revuelto, que te tienes que adaptar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, al menos en la compañía, el profesor amado, la maestra Olga, que son los profesores de la compañía de danza folclórica, y la maestra Blanca, son extraordinarios porque nos enseñan a, como que a romper esas líneas, de decir, con ellos no, con ellos sí, ¿no? Entonces de ese lado podríamos decir que no se parece a, a los salones de, ¿cómo se llama? De una clase normal, ¿no? Porque al final de cuentas, de cierta manera nos obligan a convivir, y a romper todo este tipo de situaciones, ¿no? Y es cuando aprendes otras cosas, como sociales, ¿no? De cómo convivir con una gente, o cómo ser más empático y estar en equipo para, en este caso, para sacar las funciones, ¿no? Que para eso estamos, ¿no? Y por eso estamos ahí, porque también nos gusta, ¿no? Pero, pues, sí hay como que ciertas cosas que sí se parecen, pero tampoco hay otras mejores, ¿no? Que te aportan que un salón de clases normal. Concuerdo con mi compañera Sandra en que hay cosas similares a las clases en un aula, cuando estamos entrenando. Similares en el sentido de que hay como mucha participación, por llamarlo de algún modo. Hay profesores con los que tú estás en tu clase y haces tus apuntes, y es como más, no sé si llamarle práctico en ese sentido, que cada uno tiene como que sus anotaciones, y cada uno personalmente nada más sus cosas. Y hay otros profesores que te hacen como participar más, y siento que es más similar a trabajar como con esos profesores, porque a diferencia de cuando uno está trabajando en su cuaderno, pues cada, es personal, ¿no? Cada persona sabe lo que está haciendo, pero cuando tú estás entrenando en el salón de entrenamiento, tú ves a todos tus compañeros, o sea, tú sabes lo que está haciendo uno, lo que está haciendo otro, y del mismo modo, hijo, creo que le puedes como aportar un poco de lo que tú estás viendo a él, o viceversa, si él ve algo en ti que está como, no sé decirlo si equivocado, se puede acercar más a ti a decírtelo, a por ejemplo, si estamos en un aula, la diferencia que yo encuentro es que si uno está en un extremo del salón, y el otro está en otro extremo del salón, es más difícil que le pueda decirte, estás equivocando en esto, ¿no? Tampoco es como que uno se quiera levantar, ir a su lugar, ver que está haciendo mal, y pues ayudarle, ¿no? Digo, por el espacio en el que estamos. Por ejemplo, en el salón de danza siento que hay como una cercanía más, bueno, hay más cercanía con todos los compañeros, y de algún modo nos ha ayudado como a crear vínculos entre todos. Creo que no todos somos los mejores amigos, pero nos llevamos muy bien, y cuando se trata de estar en el salón de entrenamiento, pues todos somos muy cercanos en el sentido de apoyarnos, de si necesitas esto, pues yo te apoyo con esto, al menos es lo que yo sé. Siento que esa es como la similitud y la diferencia que hay entre el salón de entrenamiento y el aula de clases. Muy bien, ustedes han mencionado que en las clases han desarrollado el trabajo en equipo, el ser empático, una interacción más cercana, incluso crear vínculos, estamos hablando de comunicación. Estas son habilidades que ustedes han adquirido o han desarrollado en estos salones. Pues en estas actividades ajenas a las actividades académicas, ¿ustedes imaginaron que este tipo de habilidades las iban a adquirir en danza y que las podrían utilizar en su vida académica? ¿Sandra? No. En tu caso, incluso en la vida profesional. Sí, o sea, yo al principio pues nunca pensé que tuviera un impacto tan grande, ¿no? Lo que es practicar un, pues, hasta podría ser como algo deportivo, ¿no? O sea, tanto cultural como deportivo, que en general ha tanto impacto en mi vida, o sea, en general, tanto laboral como profesional, que es, bueno, en mi carrera social, pues, en mi entorno, ¿no? En mi familia, con mis amigos, pues, yo no me imaginaba que tan grande iba a ser. Pero eso te vas dando cuenta, pues, poco a poco, ¿no? Conforme vas avanzando. Entonces yo nunca pensé que, a lo mejor ahorita, pues, estoy un poquito nerviosa, ¿no? Pero el, 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 el miedo a ver a, a, a ponerte a que te da el público, ¿no? En una función, ¿no? En este caso nosotros ya hemos, este, dado funciones en el centro histórico y, pues, es, es muchísima gente y más allá del miedo de que te puedas equivocar, pues, son los nervios como cualquier otra función. O sea, pero eso, este, te lo va generando, pues, la misma danza, ¿no? En los profesores es, o sea, sigo insistiendo que los profesores tienen mucho que ver porque te generan esa confianza. Entonces, pues, sí, o sea, no, nunca, nunca pensé que fuera tanto el impacto, pero, pues, sí, o sea, cien por ciento, o sea, explicarte el miedo, las inseguridades, de tener más confianza en la proyección, pero, en todo, en todo ese tipo social de convivencia, eso te lo cambia por completo. O sea, yo no, yo no me imagino cómo sería ahorita si no tuviera la danza, porque te ayuda en todo, prácticamente. Y no nada más a mí, o sea, de mejor, ahorita va a dar este punto de vista, pero es muy cierto, hasta en la escuela, porque tú te dicen que participas más en los salones porque ya no te da tanto miedo a expresar lo que piensas o lo que sabes o equivocarte, ¿no? A lo mejor hasta para pasar al guitarrón de resolver un problema o exponer, ¿no? En el caso de estar estudiando. Eso, yo ahí sí me di cuenta, desde el 2000, a mitad de carrera, pues, exponía ya como de una manera más tranquila. O sea, sí se cambia por completo. Por completo. Daniel. No, yo la verdad tampoco me imaginé que fuera a tener un impacto tan grande en la vida diaria, por decirlo así, porque no me considero una persona tan penosa, aunque en realidad sí lo soy, pero últimamente, o bueno, me di cuenta que cuando empecé a bailar, a estar en escenarios, me ponía nervioso, pero sentía más nervios de emoción de ya querer estar ahí haciéndolo, porque en cuando empiezo a bailar, como que, no es que se me olvide todo, pero ya siendo como que esa emoción, esa adrenalina de ya estar bailando en ese momento y de que ya no te puedes arrepentir y que ya estás ahí y lo tienes que hacer y lo tienes que hacer lo mejor posible. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, hablar, así como ahorita en este momento, no es que me cueste trabajo, pero sí me pone un poco más nervioso a diferencia de cuando estoy bailando. Pero antes me daba más, o sea, el estar aquí, el estar entrenando me ha dado confianza en muchas cosas y es verdad lo que dice Sandra, o sea, te influyen mucho los maestros que tengas. Recuerdo que dos profesores muy importantes que he tenido, en este caso uno de ellos es el profesor Juan Barba, nos ha dicho que los bailarines son personas extraordinarias y lo digo sin ofender a nadie, que porque no bailes no significa que no seas extraordinario, no para nada de eso. Me refiero a que, o sea, tú ya eres una persona increíble por hacer cualquier cosa que tú hagas, que te esté beneficiando a ti y que estés haciendo algo para beneficiar a los demás. Pero si aunado a eso que estás haciendo en este caso, por ejemplo, el estudio, haces una actividad más allá que te lleva como a límites, pero de tu cuerpo, o sea, más físicos e incluso en algunas cosas también mentales y sentimentales, te hace ser extraordinario en ese aspecto. Entonces te cambia mucho la perspectiva en muchas cosas que tú haces, en muchas cosas que vives, en cómo piensas ciertas cosas. Por eso creo que la danza y cualquier tipo de arte que una persona decida hacer es como muy influyente en cómo vives tu vida diaria, en tus actividades diarias, para complementar lo que eres con lo que puedes llegar a hacer también. Sí, o sea, te ayuda como que enfrentar hasta tus propios miedos, ¿no? Así que si me equivoqué, pues no pasa nada, ¿no? En una ocasión si te equivocaste, no pasa nada, tú sigues, o sea, ya pasó, ¿no? O sea, qué es lo que sí, o sea, que también te ayuda como que a avanzar, ¿no? O sea, no es cantarte y sufrir por eso, sino a superarlo de manera como que en ese momento inmediata, y ya, o sea, no pasa nada. Simplemente nos equivocamos y ya. Entonces también eso te ayuda como que a resolver los problemas con mayor facilidad, o sea, nos abre la mente totalmente. Sí, esto que ustedes dicen es muy importante, que las artes pues nos ayudan a tener otro tipo de comunicación. No cualquiera puede subirse a un escenario en el Zócalo, como Sandra, y bailar ante una multitud de personas que se reunieron para verlos. O como Daniel, que ha bailado en el auditorio del Centro Cultural Jaime Torres Bode, con un lleno total en las funciones de Cricri. Entonces, pararse en un escenario les da la seguridad y además enfrentar esos miedos. Entonces, ¿quién nos quiere platicar una experiencia de terror en el escenario? Pues a mí realmente no me ha pasado más allá de que me equivoco y inclusive pues me río. O sea, estamos en función. Me ha pasado en el Zócalo, ¿no? La última que tengo así como que muy pesca, antes de lo de la pandemia. De que estábamos en la función del Zócalo y yo me equivoqué. O la blusa de que se la traía al revés. Pero no pasa nada, o sea, eso es como que no me... O sea, yo no he tenido experiencias muy fuertes, pero sí he tenido experiencias igual en esas mismas funciones que les han pasado accidentes a mis amigos, ¿no? Tengo una... Igual en el Zócalo una compañera, una muy amiga mía, que se cayó del escenario, ¿no? Y pues son cosas que en ese momento te crees que te van a paralizar, pero pues de modo, o sea, si el maestro amado... La función tiene que continuar, que hay que acabar, ¿no? Pero pues si te quedas en la cabeza con el de, oye, si mi compañero está bien, o sea... Y ese tipo de situaciones, ¿no? O... Pero así de terror, de terror, ¿no? O sea, si nos ha pasado que a uno se le cae la pala, a uno se le cayó el vaso, ya te equivocaste, el vestuario está mal puesto. Pero pues... Vuelvo a la mejora la pregunta anterior que nos dijiste. O sea, no pasa nada. O sea, son errores que son del momento y ya. O sea, seguimos avanzando, termina la función, todos contentos, felices, que salió bonito, muy bien. Pero así de terror, o sea, yo creo que lo más fuerte ha sido la caída de mi compañera. A ver si te gracias, está súper bien. Te mando un beso y un saludo. Pero está, o sea, yo creo que eso es lo que al menos hasta ahorita nos ha pasado. Eso es como que lo más fuerte aquí que tengo fresco en los últimos años. Sí, como tú comentas, la pregunta era en función de esto, ¿no? Que al final, como tú dices, no pasa nada. Es aprender a resolver problemas en el momento. Y como tú lo mencionaste, la función debe continuar. Y eso también extenderlo no solo a la vida diaria, sino a la vida académica y a la vida profesional. Entonces, es uno de los grandes aprendizajes que pues ustedes se llevan, ¿no? De estas funciones y que al final es esta parte que complementa su formación en el instituto. ¿Alguna experiencia, Dania, que tú quieras compartir? De terror, igual. Como tal, afortunadamente no he tenido. No de terror de miedo, sino uno donde te sintieras así como qué hubiera hecho en otra situación y que pues gracias a la danza pudiste pues avanzar, ¿no? En ese temor. Algo que me he dado cuenta igual, he aprendido también de las cosas que nos han enseñado, es que un bailarín tiene que aprender a adaptarse. ¿Por qué? Porque nunca sabes cómo va a estar el escenario, nunca sabes cómo va a estar la música, nunca sabes cómo va a estar el lugar precisamente en el que te vas a presentar. Siempre tienes que estar, o sea, buscar esa forma de adaptación. O sea, tanto te pueden decir como que vas a tener duela y al final te ponen cemento. O sea, tienes que estar preparado para cualquier situación que te pongan. Entonces, a mí lo que me ha tocado es no prevenir como esas cosas, pero al mismo tiempo es como difícil porque no sabes dónde vas a estar. Pero me ha tocado bailar con zapatos en lugares que cuando tú caminas se siente súper liso el piso. Entonces, apenas estás caminando y ya sientes que te resbalas. Creo que es como lo más difícil que me ha tocado a mí que estás bailando y haces un giro o cualquier cosa que intentes hacer y como que te resbalas bastante. Y he estado a punto de caerme, afortunadamente nunca me ha tocado que me caiga, pero es como las cosas difíciles que me ha tocado vivir que no sabes cómo va a ser el escenario que te va a tocar en ese momento. Es como de las cosas más complicadas o las que me ha tocado vivir en un escenario. Muy bien, y pues ahora con esta situación de la pandemia y que las clases ya no son presenciales, sino que nos hemos trasladado a la modalidad virtual, ¿cómo ha sido su participación en cada uno de sus grupos? En mi caso, han sido virtuales, pero sí, o sea, al final de cuentas yo creo que estamos acostumbrados a nosotros a tener como que más contactos en cada uno de sus grupos, porque pues por el tipo de actividad que es, ¿no? Uno se intenta adaptar, pero pues siempre dice, ya quiero regresar, ya quiero regresar, ya quiero regresar. Nosotros ahorita estamos haciendo pues el proyecto de Día Internacional de Garanta y pues ya lo verán más adelante, un proyecto con el profesor Amado y el profesor Amado de la Universidad Blanca. Pero bueno, intentamos como que adaptarnos y hacer los videos, pero sí ha sido muy difícil. Bueno, a mí sí me ha costado muchísimo. O sea, no, o sea, ya me urge regresar, ya. O sea, no, no, sí es, al menos a mí sí me ha costado y sí me ha, sí me desespero. Y pues ahorita, sé que el regreso ahorita, al menos a mí sí me ha costado. Y la adaptación sobre todo, ¿no? No, no es lo mismo de que el maestro te está diciendo que estés en la computadora, en el celular, intentando hacer el paso, pero pues el internet, la música, etcétera, son como que esas carreras que al menos a nosotros sí nos, sí se nos complica porque no ves bien cómo es el paso, no ves bien cómo es la secuencia, no es que se tiene la música. Entonces, del lado de todo este técnico, sí es como que difícil. Pero pues ni modo, o sea, hay que seguir avanzando y darle. Así que, nuevamente, la función tiene que continuar y hay que sacar los proyectos. Daniel. Ha sido bastante, bastante complicado, precisamente por lo que comenta mi compañera, no es lo mismo estar en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, en el patio, en el espacio que cada persona tenga, a estar en un salón. Un salón que está adaptado precisamente para bailar, a estar en tu casa que está adaptada para vivir, ¿no? Y para muchas otras actividades, al final de cuentas. Entonces, nosotros, al menos en el caso de la compañía, no hemos tenido, digamos, una clase en la que estemos todos los compañeros, precisamente por los tiempos que tiene cada uno, pero algo que nos ha dado la confianza del profesor Juan es que el momento que tú tienes para entrenar, o sea, si tienes, no sé, por ejemplo, oportunidad de 8 o 9 de la noche, tú nada más le comentas, le dices, oiga, profe, ¿puedo hacer esto? Y agradezco mucho que nos ha dado ese apoyo en el sentido de que si tienes tiempo a esa hora, aunque sea el entrenamiento personal solamente para la persona que lo requiere a esa hora, nos ha apoyado. Entonces, es como la forma en la que nos hemos tenido que adaptar en esos momentos. Y la forma en la que hemos trabajado, al menos en los proyectos, es que hemos hecho un par de videos apenas ahora para el Día de Muertos, para el aniversario de la compañía, para, hemos tenido, hemos hecho videos de danza que hemos editado para presentarlos en el canal de Centro Cultural, es como la forma en la que estamos trabajando ahorita, pues ahora sí que con los recursos con los que tiene cada persona y con lo que pueda apoyar, porque pues también sabemos que no todos pueden apoyar de la misma forma, es como hemos estado trabajando, igual, pues comento lo mismo, es adaptarse y sobrevivir, no hay de otra. Muy bien, bueno, pues todas sus experiencias y todas estas vivencias que ustedes han tenido como integrantes de los talleres y como representantes de nuestros grupos artísticos de danza, pues han enriquecido su vida, tanto académica como profesional. Ayúdenme a recomendar, por favor, estas actividades con sus compañeros de la comunidad politécnica. Vas a leer, tú primero. Bueno, yo invito a cualquier persona que se quiera unir a la compañía de danza contemporánea o a la compañía de danza folclórica o a cualquier taller artístico. Yo creo que, como les había comentado anteriormente, el complementar tu vida con lo que tú ya haces y complementarlo además con algo artístico es algo increíble. No importa a qué taller te quieras unir, si no quieres unirte en la escuela, o sea, sería lo mejor, pero si no quieres estar ahí, les recomiendo que hagan actividades artísticas la que ustedes quieran. Me he dado cuenta que muchas personas, no sé si llamarle miedo, pero les da miedo como que experimentar eso. Es que yo no sé bailar. Bueno, nadie nace sabiendo bailar. Precisamente tú vas a estos lugares a que te enseñen cómo hacerlo, a que te enseñen los profesores las experiencias que ellos han tenido, el conocimiento que han adquirido a través del tiempo. Entonces, no tengan miedo porque no saben bailar, porque esos lugares son para enseñarles a ustedes a que aprendan a bailar, a desenvolverse y a muchas cosas. Entonces, los invito a todos a que se unan a los talleres artísticos. Bueno, y pues nosotros también, bueno, yo los invito también a que se inscriban a cualquier taller artístico o inclusive a cualquier deporte, porque no nada más nos van a, no nada más se van a ayudar a ustedes. Entonces, por así que nada más porque se los pidieron en la materia o la carrera, etcétera, sino que como ya le hemos, lo que nos hemos contado Dani y yo, te ayuda en tu vida diaria, en la escuela, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes puedan experimentar y romper todos sus miedos, todos sus paradigmas, de que no nada más es este, porque tienes talento, ¿no? O sea, que la mujer a mí, no todos, nadie más, nadie más está sabiendo bailar o algún deporte o cantar, sino es cuestión de querer hacerlo, ¿no? Entonces, los invitamos a que se inscriban a cualquier taller para que más que nada se diviertan y vean que este lado es muy bonito, ¿no? el tener un hobby como la danza, en mi caso, el familiar de Dani. Y pues, ya, sería todo. Muy bien, y para concluir, quisieran agregar algo más. No. Muy bien. Bueno, pues, para concluir, solo me gustaría compartir con ustedes y con la gente que nos está viendo una cita de Martha Graham que dice, en cualquier sitio que un bailarín o una bailarina esté listo para mostrar su arte, este lugar se convierte en un lugar sagrado. Y pues, con esto hemos llegado al final de esta emisión de CREA dedicado a la danza como una herramienta para la formación íntegra de los alumnos politécnicos. Gracias por acompañarlos. Agradezco la participación de Sandra y de Daniel. Gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros por acompañarnos. No se pierdan los próximos espacios de reflexión de CREA. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como IPN Cultura, en Twitter y en Instagram como IPN-Cultura, y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de todas nuestras actividades. Y recuerden que el poli también es cultura. Hasta la próxima.